Muy bien estudios, muchísimas gracias. Ya nos encontramos acá detrás del escenario en lo que es la Plaza del Aborigen, como todos estamos escuchando en vivo y en directo lo que está aconteciendo en este 9 de julio en Valle Viejo. Estamos acá precisamente con la figura ya, Vanessa Miranda, quien nos va a adelantar con sus canciones. Vanessa, nuevamente acá en el departamento de Valle Viejo, ¿cómo estás viviendo toda esta fiesta del 9 de julio a compartir con nosotros? Bueno, la verdad que muy, muy emocionada. Muchísimas gracias a la gente de Catamarca por la nueva invitación. Esta es mi plaza, la verdad, la adopté como guía realmente y muy contenta por ser a Catamarca después de diciembre, que fue la última vez que vine. Y esperando que, bueno, nada, que las plazas, la alegría y la felicidad, simplemente venir a saludar que la gente de Catamarca, para mí es mi familia. Bien, a toda la gente que está escuchando del otro lado, yo les voy a contar, sobre todo a los hombres, capaz que están atentos, en cuanto a cómo está decida esta señorita, señora Tendo en negro, que es como una especie de charolado, cortita, una pullera cortita, no toca hasta la rodilla, muchachos, es importante eso, o sea, que yo lo diga como mujer, pero, realmente, caballeros, si todavía está en casa, sí, es esto de la plaza de la origen, escúchela cantar a esta señorita que realmente canta muy precioso, y aparte, su presencia realmente va a anteceder todo lo que es la plaza de la origen. Acá, bueno, ya la anunciaron, así que la vamos a dejar partir. Muchísimas gracias, por supuesto. Allá, precisamente, va a subir al escenario, así que volvemos con ustedes, chicos, ahí no más. También, junto a nosotros, el aplauso para decirle gracias y bienvenida, Vanessa Miranda. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está Catamarca? ¿Todo bien? Bueno, realmente, nada, me estaban haciendo una nota hace un segundo, nada más, y me preguntaban cómo estaba, y más allá del cansancio del viaje, porque son muchas horas desde Buenos Aires hasta acá, estoy súper emocionada y súper contenta de volver a mi Catamarca, a mi plaza, que ya adopté justamente como mía, y simplemente a mi familia, ustedes, Catamarca, son de verdad mi familia. Muchísimas gracias por el recibimiento. Y bueno, en realidad había venido solamente saludarlos, pero, nada, si quieren y tienen ganas, podemos cantar uno o dos temitas. ¿Las quieren? ¿Sí? Bueno, cuando quieras, mi señor sonidista. ¿Están ahí? A ver, las chicas del sonido MH. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Pueden acercarse, ¿eh? Pueden venir hacia acá, si estamos más cerquita, somos más amigos, ¿eh? Para los más chiquitos y también para los más grandes. Duro es el camino, y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. Y en esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón calope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre los bracitos. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces en este mundo, no pide perdón. Grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas, que cura el amor. Como dice, a ver, y cuando el corazón, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no oscurece el camino, al fin todo llegará. Oh, cada luz, cada mañana, todo será su lugar. Puedes creer, puedes soñar, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas, pero muchas gracias. La verdad, como yo soy así como un poco despistada y me olvido de las cosas, acá me han anotado. Carina, me han anotado a quién... ¿A dónde voy a estar mañana, no? Mañana voy a estar en Picasso, frente a la Plaza 25 de Mayo. ¿Conocen Picasso? ¿Sí? Y en la heredera, en la calle Galíndez, ¿sí? Bueno, los espero por ahí mañana, primero a las 23 y en la heredera a las 2 de la mañana. Tengo que agradecerle muy especialmente al intendente Gustavo Jalile por la invitación. Muchísimas gracias por volver a confiar en mí. No sé dónde está el señor intendente, anda por ahí atrás. Muchísimas gracias, mi amor, de verdad, en serio. Muchas, pero muchas gracias. ¡Que venga, que venga, obvio! Yo siempre hago que venga por acá adelante y no le gusta demasiado. Y después me dice, Van, ¿y qué me hiciste? ¿Cómo está, Gustavo? Muchas gracias, de verdad. Gracias por venir, gracias por compartir con nuestro público, nuestra gente de Valleviejo. Tiene una fecha tan importante y tan cara para todos los argentinos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, al señor Augusto Jalile, al profesor Augusto Jalile, que me ha prometido que por ahí posiblemente estemos en la fiesta del estudiante para el 21 de septiembre. Ya lo estoy poniendo en una fiesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Augusto! ¿Ustedes quieren que venga para el 21 de septiembre? ¡No escucho! ¿Sí o no? ¡Augusto! ¡Ja, ja, ja! Está confirmado por el 21 de septiembre la presencia de Vanessa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Claro, ¿viste cuando me ponen una fiesta? ¡Chau! ¡Va a matar! ¡Después me matan! Yo bajo al escenario y después me matan. ¡A vos también te matan! ¡No hay problema! Bueno, y a los chicos de Helsins. ¿Por qué, mi vida? Para la Radio Valleviejo, es verdad. Para los chicos de Helsins, que nada, que hicieron también posible que esté acá. ¡Radio Z! ¡Está transmitiendo en vivo! ¿En serio? ¿Por internet también? ¡Qué grande! Bueno, nada, simplemente para cada uno de ustedes. Como es una fecha patria... No, no soy de cantar así mucho folclore. Pero bueno, vamos a... Me quiero despedir con un tema de la señorita, señora en este momento, y madre, eh. Soledad Pastoruti. Que nadie sepa a mí sufrirlo. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces tienen que cantarlo. Y hacer muchas palmas, ¿les parece? Yo me despido con este tema. ¿Les parece? ¿Sí? Cuando quieran, mi señor. No sé dónde anda mi señor DJ. Yo veo por allá, por acá. ¿Por acá? ¿Estás acá? ¿Estás ahí? Gracias. ¡Entra! ¡Dale! No sé.